Estamos así de lleno al desarrollo de la información y es que varios kilos de cocaína fueron decomisados en un hangar privado del aeropuerto internacional La Aurora. Entre los detenidos hay ciudadanos ecuatorianos y guatemaltecos. Este fin de semana se reportaron dos fuertes incautaciones de droga. El Ministerio de Gobernación, en coordinación con la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica y el Ministerio Público, decomisaron 405 kilos de cocaína en un hangar de vuelos privados en la zona 13. La mercancía se valora en 40 millones 500 mil quetzales. Además se capturó a 12 personas como supuestos responsables, entre ellos 5 ecuatorianos y 7 guatemaltecos. Transportaban 16 maletas con 405 paquetes, los que al realizarles la prueba de campo dieron presuntivo para la droga cocaína. Según las primeras declaraciones estos intentaban salir de un hangar sin la autorización debida, pero ahí se les realizó las inspecciones y se terminó la carga que llevaban. El otro decomiso tuvo lugar en el kilómetro 534 de la ruta que comunica el municipio de Melchor de Mencos, en Petén. Esto tras un operativo en carretera en donde fueron detenidos Luis Alfredo Quiñones y Dani Alfredo Moreno. Luego de que se les encontrara 200 libras de marihuana en un pick-up de doble fondo, con un valor de 75 mil quetzales. Alfredo Mendoza, Azteca Noticias.